Comienzo, comienzo predicando sobre este tema poderoso, aleluya, hay todos los moradores de la tierra y del mar, porque ha descendido el diablo hacia vosotros con gran ira, habiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis 2 y 2, ¿a qué me refiero? Me refiero que la agenda Illuminati ha preparado todo esto desde un comienzo, todo esto lo que vemos aquí, no ha sido casualidad, aquí las torres que ya sabemos, no ha sido casualidad, todo ha sido una agenda, que el diablo sabe que le queda poco tiempo, vamos a ver el mensaje oculto, vean aquí, quiero que vean esto, las torres gemelas, ¿cuándo fue? 9-11, esta es la película de Terminator, aquí pasa el T-1000 persiguiendo al T-800, Terminator 2, es un fragmento de la película, increíble. Esto es sobre el juicio final, y esta fue una parte de la película, 9-11, vean ahí el número, cauchón, cauchón 9-11, vean que esto no fue casualidad, la agenda, la agenda del ejército ya tiene preparadas estas cositas. Aquí vemos otra película, aquí vemos otra película, matriz, acordado que estas películas fueron antes de los hechos, de los hechos del 9-11, ¿no? Aquí vemos a Neo, matriz, tiene un pasaporte con, ¿qué dice ahí? 11 de septiembre del 01, ¿no? Increíble, increíble, ¿no? Que vemos ahí, que todo es una agenda preparada, aquí también vemos un programa muy famoso, los hechos, es más iluminati que el mismo diablo. Vean aquí, acordado que estos programas, estos capítulos fueron, los hicieron 10 años antes de que ocurrieran los hechos. ¿Qué dice ahí? Un 9, y las dos, las dos torres un 11, ¿no? Aquí también vemos otro capítulo, estos fueron 10 años antes de que ocurrieran los hechos. No lo digo yo, hay mucha gente desvelando todos esos temas, ¿no? Por dentro de estas páginas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver otra situación, aquí vemos al señor Burns, representación de los iluminati y los hiperinos. El creador, también un mazón de grado elevado. Entonces, para que veamos que esto, no es casualidad, sino que el diablo está desesperado, hermano. Está desesperado, y por eso dicen Apocalipsis 12 y 12. El diablo ha descendido con gran ira. Que sabe, sabe que le queda poco tiempo que va a ser lanzado al lago de fuego. Tiene sus obreros iluminati, sus mazones, todos esos demoníacos. El dejo el lado. El diablo.